Hola, muy buenos días, tardes o noches. Las brujas, muchos los asocian con seres malos y no están tan alejados de la realidad. Se dice en varios lugares que pueden adoptar forma de animales, aunque en los siguientes videos te mostraré a las brujas en su forma humana. Ya dicho eso, ponte cómodo, agarra algo de botana y disfruta del siguiente video. Número 5 Lo que parece ser una bruja está subiendo por una columna para entrar a una habitación que está arriba, pero sube de una forma muy aterradora. Número 4 En la India graban lo que se dice que es una bruja, quizás sea el más aterrador, juzga tú mismo. Número 3 Unas personas graban en una calle a una bruja. Es una silueta negra que camina de una forma muy extraña. Número 2 En este video se puede ver una bruja comiéndose a una niña. Es bastante aterrador. Número 4 Una bruja es grabada en medio de la calle. De repente se mete al lado de una casa sin dejar rastro alguno. Número 4 En este video se puede ver una bruja. Es bastante aterrador.